Estados Unidos, DEFCON, LARBICON, TROPERS y muchas otras. A nivel de comunidad, su soporte se hace en visibles en diferentes repositórios importantes como lo son FUT y Proxmart, que hoy estuvimos viéndolo también. Es autor del libro Show Me the E-Money, Hacking Sistemas de Pagos Digitales, NFC, RFID, MSF y Chips MBB, que acaba de ser presentado por la editorial CX World de Chima Alonso. Así que, Salvador, bienvenido a la charla y conferencia de Salvador es NFC CopyCat Open Source 2 3 Payment Systems. Gracias a Oco del tiempo, es un honor tenerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto, Salvador, adelante. Perfecto. Llamo, vemos, todo perfecto. Todo listo para iniciar. Bueno, estoy arrancando la presentación, me avisan cualquier cosa, estaré pendiente de... En mi teléfono. Y gracias, gracias por el tiempo. Listo. Pues primero que nada, agradecer por la invitación. Bueno, gracias por la presentación, agradezco a... Quiero hablarles de esta nueva herramienta, NFC CopyCat. Perfecto. Es un Open Source o Open Hardware en este caso. Gracias por la presentación, agradezco como siempre a Oco. Es que sirve específicamente para probar sistemas de pagos. Que me hicieron que viaje por allá de 2014, no recuerdo bien, hace mucho. Pero bueno, entonces, como ahí estamos corto de tiempo y me pidieron un favor que presure. Como nadie le interesa mucho durante esta presentación. Aunque creo que ya lo dijeron, vamos a ir directamente a lo que he venido a hacer. Entonces, lo mejor. No, no, que estás todavía niña. Si podés... Soy un favorito, como dijeron. Me enfoco en eso. Dale, gracias. En todo lo que es investigación de los bugs, NDAs y encontrar y hacer los exploits. Antes en core y ahora, realmente, NITI. Así que quería básicamente mostrar cómo podía hacerse todo esto. Mostrarle cómo lo hacemos nosotros. Básicamente, lo que he hecho es modificarlo, volverlo mucho más light. Porque en realidad el proceso es un poco más largo, dependiendo obviamente del tipo de vulnerabilidad. Pero depurando eso, capaz de mostrarle cómo es el trabajo interno de alguien que desarrolla exploit. Para hablar de este proyecto, que es necesario irnos hasta 2016. Igual no es exactamente así, pero quiero mostrarles más o menos la idea. Y no encontraba los medios para reproducir la falla. En Windows, últimamente estuve haciendo muchos bugs, bueno, hace un rato. Pero estuve haciendo bastantes bugs de Win32Cast Obsistem, que básicamente son lo que son los escritorios. Como pueden ustedes ver, escritorios y ventanas. Por ejemplo, si yo quiero una ventana en Windows, esto básicamente se comunica en Win32Cast. Con el kernel, para que te pueda dibujar lo que vemos, ¿no? Esto está bueno porque nos permite, a diferencia de Linux, obviamente nos permite a nosotros que cuando encontramos bugs en la creación de ventanas, Windows o cualquier otra cosa que se le domine a Windows, podemos escalar muchas veces en privilegios porque esto se termina procesando en kernel. No sé si esto lo sabían, pero por eso que muchas veces o antes pasaba que se frisaba una ventana y no podían hacer nada más en el centro de Windows. Bueno, básicamente es por esto, porque esto se maneja en kernel y el kernel es más sensible. Entonces, se termina pasando lo que pasó muchas veces a lo que usamos Windows o usamos en algún momento Win. Son dos cosas diferentes, ¿no? Básicamente la tecnología de MST lo que hace es tratar de imitar lo que es una banda magnética y la NGC, pues ya sabemos cómo fue el proceso de cerrarlo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, buscamos en una página, Bueno, teóricamente era factible el tipo de ataque, pero no tenía la tecnología para poder producir una actividad. Vamos a mirar una por una. Esto, lo difícil es que muchos de ellos no son explotables, entonces pierde bastante tiempo, pero en cuanto en cuenta es algún potencial. Lo que pasa es que muy probablemente puede que sea o no sea explotable. Uno nunca sabe si va a ser explotable hasta que llega al final o casi al final y se da cuenta de que sí es o no es explotable. Pero en realidad la variable es en muchas entonces. No puede estar, digamos, un mes haciendo reversing de algo para luego no sacar ningún exploit. Se llama MaxPoof. No puede estar menos tiempo y sacar un exploit. Pero de manera que tú puedes programarlo de forma más automatizada con MyTime. En este caso. Y para los que no saben que sucede un exploit, aprovecha vulnerabilidades. Para mí fue un gran avión, ya que gracias a él o gracias a esta herramienta pude corroborar. Y básicamente, el ataque de repetición es los exploits que ustedes usan. Exploit. Y ese mismo año, en 2016, se presenta, se presenta esta investigación en DepthCoin y en Black Hat 2016, los ataques a los sistemas de Samsung Pay y la tecnología MST. Pero para mí ahora, como muy frustrante, el tener que generar una tecnología de este tipo para poder generar este tipo de ataques. Entonces, la idea fue que puedo hacer o que podemos hacer para tener diferentes dispositivos que nos puedan ayudar a reproducir ataques de repetición o ataques de degradación de servicio a los sistemas de pagos. Bueno, entonces, lo que, como les mostraba, nosotros comenzamos a mirar parches. Y estos parches, bueno, no se ve tan técnico o tan profesional, pero lo ideal era que me pudiera servir para poder hacer un ataque de degradación. En este caso, utilizando un token que ha obtenido de Samsung Pay guardado en mi chip. Ahí está en 85 y esto te permite activar el campo magnético utilizando un botón, ¿no? Comparar estos binarios y ver qué cosas cambiaron. Bueno, como podrán ver en esta pantalla que le estoy mostrando, ahora... Creo que por ahí se queda medio pausado. Este es el análisis después de hacer eso. Yo lo hice antes para ahorrar tiempo, porque uno puede tardar incluso hasta horas haciendo este tipo de cosas. Bueno, entonces, para que vean el trabajo arduo que es, porque tenemos que revisar una corona... Vamos a darle un segundo. La idea básica era poder hacer un ataque de repetición utilizando este tipo de tecnología. El cambio ha sido tan mínimo, pero las que están cambiando el color y se van enrojeciendo son las que más cambiaron. Entonces, hay muchas cosas que cambiaron. Obviamente, cuando uno va cogiendo experiencia, se va dando cuenta de que cuáles pueden ser potenciales para poder... Para empezar un poco más el proceso, lo que traté de hacer fue utilizar una Raspberry Pi que automáticamente cambia los tokens de manera automatizada a la ITEN 85. No, el ejemplo es funcional, porque podríamos estar por mucho tiempo para aplicar muchas técnicas sin necesidad de saber el token futuro que vaya a generar el dispositivo. O las tarjetas virtuales. En este caso distinto, ¿no? La idea de esta implementación era automatizar un poco el proceso. Y no conectar directamente la ITEN 85.1 y reprogramarlo con un nuevo token, un proceso un poco labroso. De ahí es donde conozco a los chicos de la Econicat. Es una compañía mexicana que básicamente hacen diferentes tipos de hardware. No hacen literalmente nada más hardware para seguridad. Entonces, revisamos funciones por función y tenemos que ver qué funciones son más manejables. Lo cual me ayudaron. Tengo el chat abierto, así que puedo más o menos... Pero comienzan a salir nuevos proyectos con ellos. Bueno, si alguien somete a exploit, ahí viene la Samcam. Básicamente ya fue un dispositivo que podemos utilizar en la Raspberry. Estos exploits los tiene que hacer alguien. Y esto se hace hoy en la vida diaria. Es un dispositivo también OpenHardware que por ahí está en el repositorio de electrónicas. Nosotros no tenemos el código fuente muchas veces. Al menos se pueden encontrar por ahí. Tenemos el código fuente y lo que hacemos es hacer el inverso. Y muchas funciones. Este es Win32Hack, es un driver. Y cuando, por ejemplo, tú dibujas en una ventana, se tiene que procesar en el carro. Poder obtener un token virtual cuando una persona valida una transacción. Para poder asistir el tráfico. Tomarlo, guardar ese token. Y utilizar otro dispositivo para hacer un ataque de repetición. Hay ideas que yo no tenía dispositivos en ese momento que me automatizaran todo ese proceso. Primero no tenía un dispositivo que me automatizar el proceso de utilizar la ronda magnética. Y ahora no tenía un dispositivo que me pudiera ayudar para hacer un ataque de repetición sobre tecnología NFC. Pero es de pago, hay muchas frías. Algo que me estaba frustrando un poco, ya que todo lo tenía que hacer de manera más manual. Y esto llevaba mucho tiempo. Nosotros podemos ver en esta función. En aquel tiempo encontré una librería de Amazon Lurie. Y a referir, es un buen detáforo que ustedes pueden ver. Que hay rojo y luego que en el espacio de la derecha no hay nada. Esto quiere decir que han agregado código de código parchado, que es el código de la derecha. Disculpen, de la izquierda. Se pueden implementar el ACR-122 de manera muy automatizada. Ahora, uno de los ejemplos que viene en esta librería es como poder leer tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Incluso, comenzaron a la emulación y no hay en este tipo de dispositivo. El rojo indica que hubo un gran cambio. Sí, ustedes pueden ver más detalle en la página de Bindis. Así se llama tal cual el nombre. Lectura, escritura, comunicación de punto a punto y emulación. Así que esto lo pueden mostrar. Básicamente, con este lector de la ACR-122, tú puedes hacer las tres cosas, pero puedes controlarlas desde el código. Para cuestiones de rápida y cuidadas. Se dice que este es un chip abierto. Implementa un PN532. Es uno de los poco chips abiertos al mercado de la compañía NXM para poder hacer el tipo de emulación. Entonces, encontré este código en esta librería y se me facilitó un poco comenzar a trabajar en la simulación de tarjetas. Básicamente, hacerle crear un lector de tarjetas de banco. Y acá, esto que está en función que estoy viendo que sea lo que hay, que hace es alocar básicamente pero en kernel chunks de memoria. Y más adelante, genero este proyecto que se llama InitCopy, que es un ACR-122 conectado a una Raspberry Pi. La idea de conectar una Raspberry Pi es para utilizar el Wi-Fi que implementa. ¿Qué pasa? Que esto a mí me dice que probablemente esté guardando ninguna estructura, seguramente. Y espero que todos se hayan programado y sepan qué significado. Es de injectar tokens virtuales que yo puedo hacer ataques de repetición, mucho más, mucho más. Mucha gente, Freddy, comenta que no pueden utilizar tecnologías como Proudsmark, por ejemplo. Y porque son offsets grandes. Puede ser que no sea tan así, puede ser que sea otra cosa, pero hay muy pocas opciones. De poder hacer ataques de repetición con la Proudsmark. Hice un stand-alone mode para hacer ataques de repetición. Bien, entonces, esto se mueve aquí y la verdad que me dice mucho porque dice que se enlocó algo y que luego hay un copy de este memofre. Es copiar de un lugar de la memoria hacia otro lugar de la memoria. Lo puede implementar con la Proudsmark. Un nuevo módulo stand-alone que por ahí lo puede encontrar. Y bueno, más adelante comienza el encuentro de otra falla, que en este caso en Google Pay. Es una de las grandes compañías de sistemas de pagos digitales. Estamos usando una dirección de memoria que antes no existía, por ejemplo, o que tal vez sí existía, pero que estamos haciendo una liberación arbitraria. Pero se siguen utilizando, se siguen implementando a modo de implementación de este tipo de falla, por la necesidad de tener una compatibilidad con conectores viejos, literalmente. Que te ponga esto y que te metan un unlock en el medio, quiere decir que tal vez pase eso. Puede ser compatible, no? No ser vulnerable, pero bueno, es una conjetura que nos va a servir para poder hacerlo. Finalmente, genero un nuevo proyecto que se llama NFCOP85, que básicamente es un TN85 conectado a una PN532, que es la que en este caso es la que está tomando que ven. Básicamente es una batería, una luz y un booster que levanta de 3.3 voltios a 5 voltios. Y normalmente esto te genera una transacción. Vamos a ver si por ahí pueden ver el video. La idea de este tipo de herramienta es que yo ya tengo guardado un token de NFC y voy a hacer un pago con NFCOP85. Se valida el token, bueno, en este caso voy a seleccionar el producto. Y esta es la función vulnerable, básicamente. Acá no está ese código, esos bloques están en rojo. Comienzo con la validación de la transacción. Aquí no está esa. Entonces vamos a ver quiénes referencian, es decir, quién llama a esta función. Bueno, en este caso está aprobada la transmisión y me da el producto. En esto, utilizando un token, serían como los, ya que es, perdón. Y llaman a los llamadores. Ya que es un token que yo obtuve de Google Pay. Así que, como podemos ver, CreateWindowX llama a esta función RefrainClash, que es la función potencialmente vulnerable. Que obtuve con Google Pay y lo vendí en este TN85 para hacer un ataque de repetición. También, cuando tú programas, probablemente pongas el momento de tu función. Y nosotros también, en Ensemblador, podemos observar que, prácticamente, se están enviando de acuerdo a la convención de llamar. En este caso, es RCX y RDX. Si no entiendes esto, solo, pues, ponerlo en semillas y decir que estos RDX, RX y todas estas tres letras que tú no entiendes, son como variables. No entiendes que sean variables. Estos son un registro de procesador y si, así va a darles un curso de compiladores y sistemas operativos para el sistema. General nuevo dispositivo, incluso, para otro tipo de tecnología. Bien, voy a ver un poco la letra, a mí me festece un poco, pero... Entonces, con electrónicas, vienen diferentes tipos de proyectos. Y podrán ver que, el primer parámetro, RefrainClash, viene de RDI y el segundo, RDI, que viene de... Viene otro dispositivo que tal vez no se hagan por ahí, Huntercat. Lo que voy a hacer es, que lo presentamos en DAP con el año pasado. Y está bueno, porque así no nos perdemos. Entonces, voy a colorear para decir que este es el pad correcto al que yo quiero llegar. Entonces, lo que es que necesito saber, ¿qué son los argumentos? Porque, obviamente, en la función vulnerable, uno observa... Yo voy a ir a la parte parchada para que se haga mejor. La idea de esta herramienta es que sea OpenHardware, inicialmente, por supuesto, pero que le ayude a los investigadores a no pasar tanto tiempo en generar un laboratorio. Que es una estructura, como les dije, si nosotros nos vamos más arriba, vamos a ver dónde es inicializada. Y ver si la implementación de ese banco o de esa institución financiera realmente está trabajando correctamente el sistema de validación de tokens. O la validación de generación de este programa. Me pierdo un poco porque, al agrandar la letra, veo menos código y eso hace que sea más lento. Para poder entender un poco más el protocolo APDU. El protocolo APDU, básicamente, es la comunicación. O sea, si podemos nosotros observar aquí, RCX y RDX entre dos dispositivos. Esto lo manejamos, por ejemplo, en tarjetas bancarias, ¿no? Pero también esto lo vamos a ver. ¿Recuerdan el RCX que vimos hace un rato? Bueno, eso es RCX, la tarjeta de proximidad hacia los automóviles. Esto que nos dicen que probablemente... Este también puede ser un tipo de herramienta que puede ser ir para investigar más allá de este tipo de tecnologías. Claro, esta herramienta, utilizando el PNX-532, no solo es para este ISO 144. ¿Alguna dirección de memoria que también podemos implementar? ¿Cuál es RCX más 10, por ejemplo? Se está excediendo de esa manera. O FELIKA, si así se requisiera, ¿no? Entonces, es una herramienta variada que ayuda... Bueno, básicamente es eso. La idea es que puede ayudar a los investigadores a generar sus propias herramientas. Por eso quería saber cuáles son los argumentos. Y claro, lo más importante es poder ayudar al investigador a encontrar lo de las habilidades. Ya que RSI vale RCX. Vamos a ir a... ¿Ataques de degradación de servicio? Utilizando banda magnética. Pues obviamente RSI es RDI. ¿Qué es un ataque de degradación? El ataque de degradación se basa básicamente en que yo obtengo información de NFC. Bien. RDI, por ejemplo, viene... ¿Cómo esos datos los convierto a datos de banda magnética? Sí, y Rx es el resultado de esta función que se llama GlassPtr. Como quiero ahorrar tiempo, lo que voy a hacer es poner un breakpoint en esta función. Es por ello que se le llama un ataque de degradación. Referent class. Y podré observar yo en memoria cuáles son esos valores. Los datos específicos técnicos de esta herramienta se basan en diferentes cosas. Voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Este es un debugger, WinDBG. Es el debugger que se basa en el caso de Google. Y este debugger está tachado en el ámbito de la programación que están muy metidos con la frutti circuit python. Y este debugger está tachado. Espero que pueda poner breakpoint. Es compatible con la tarjeta PN532 de ADAPTIC. Así que tengo un momento. Es compatible con el módulo NFC de LED House. Por supuesto, es compatible con Arduino. No voy a hacer solo para sentir cosas. Es open hardware, como les comenté. Ignoren eso. Es compatible con USB. Lo que voy a hacer primero es agregar los símbolos. Tiene conexión directamente con USB para hacer programado. Los símbolos son básicamente desde Arduino, por ejemplo. Y se tiene una conexión UF2 que básicamente te sirve para si de repente se te briquea la placa, tú puedas montar nuevamente el firmware y seguir trabajando en ella. Entonces, la idea de generar esta herramienta es que esté tan abierta lo tanto posible para el desarrollador o para el investigador que pueda ser utilizada para diferentes cosas, no solo para la que la hemos creado. Y es por eso que en el repositorio de Electronic Arts se crearon diferentes tipos de ejemplos que vamos a tocar los más importantes durante esta charla. Entonces, lo que como les venía diciendo, voy a cargar los símbolos. Los símbolos son los que ustedes en programación ponen nombres, sus funciones, sus clases, etc. Pero nosotros en Reverse no podemos hacer eso porque no tenemos los símbolos. Windows da símbolos para poder hacer errores. Pero se pueden conectar dos diferentes tipos de tarjetas. Son muy limitados, pero por lo menos nos dan nombres de las funciones. Por eso que ustedes saben y vieron que el nombre es referente. Tiene un USB, tiene tres leds que son indicadores que se pueden utilizar como guía para ver qué es lo que está haciendo la placa. Si le quiere utilizar como un stand-down y lo próximo. Tiene tres botones. En la función que les estaba diciendo. Entonces, lo que voy a hacer es... Tiene dos edificios para conectar lo que es la bobina y tiene la conexión de batería. Y claro, el conector SWD es por si se llega a abriquear la tarjeta poder montar el firmware. Ahora esta función... Básicamente, esta es la tarjeta. Esto corre por ahí el bidón. Esta es mi configuración para hacer mis pruebas. Una lupo por la parte de abajo. La conecto a la tarjeta. Y Rx y Rx. Tengo uno para la bobina. Que la bobina la tengo también puesta detrás de la NFC. Esa bobina es para imitar lo que es una banda magnética como es la Samsung Pay. Y tengo lo que es la tarjeta PN530. En Create Windows. Ahí ya está todo conectado. Y ahí se ve cómo se ve la herramienta. Y ahí se ve cómo se ve la herramienta. Con este tipo de tarjeta. Este es un tipo de tarjeta. La referencia es Create Windows. Pero también esta tarjeta esté... Básicamente, para crear una ventana. Una ventana no solo es un formulario. Una ventana puede ser cualquier tipo de tarjeta de Adafruit. La PN530. La idea de poder montar dos tipos de tarjetas es no limitar... El usuario original para que pueda utilizar una tarjeta... Pero internamente todo se rige bajo la misma estructura. Yo sé que es factible poder soldar unos pines por ahí... Sin embargo, se setean una que otra propiedad o tal vez una estructura extra dependiendo de qué tipo de ventana es. Pero aquí damos la posibilidad a los usuarios de que puedan conectar dos tipos de tarjeta para que puedan trabajar. Esta estructura que estamos haciendo aquí es la estructura que se inicializa por defecto cuando se crea una ventana. Cuando ustedes abren una ventana en Windows... La idea es que desde la misma tarjeta yo pueda emular ya sea banda magnética o... Perdón, escufiar banda magnética o emular lo que es tecnología NFC. Por ejemplo, tiene un padre, un child, un hijo, un owner y también están... Así es, como se ve de frente, obviamente pareciera como si no tuvieran ningún tipo de tarjeta por la parte de atrás. La idea es utilizar estas conexiones o de esta manera... Es decir, que una se referencia a la otra. ...hacerla ver un poco más... Y cuando llegue al final, creo que se inicia el... Cuando llegues a hacer una prueba de ataque de repetición en una tienda y pareciera que llevas como el primer dispositivo que mostraré, ¿no? Pero sí hay referencias. Una bobina completamente en un aparato que se ve mucho... Por ejemplo, esta estructura que está acá que se llama Tajo BND, que es cuando se crea la ventana, tiene... Pero en el repositorio de Electronic Arts van a encontrar diferentes cosas. Una de las cosas más importantes es el lado del hardware. Siguiente, el anterior, el owner, etc. Tiene mucho más... El diseño de hardware. Estos que están acá son cuando... Son open hardware, así que... Son punteros. Pueden descargarlo y revisar, modificar, hacer lo necesario y... Incluso pueden mejorar la herramienta que es... Bueno, básicamente cuando creas una ventana, una ventana a la que todos los mundos conocemos tiene un título, ¿verdad? Que ese título se setea en el carnet. La RFID, NFC. Se setea aquí. Pueden implementarla para diferentes tipos de cosas, ¿no? En PCLS. ¿Está bien? Y por otro lado, pues tenemos los ejemplos. La idea de dar una herramienta no es solo dar un hardware, ya que muchas veces las personas no van a saber qué hacer con él, ¿no? Y para qué sirven y en qué tipo de los casos se puede utilizar. En este caso se dan diferentes tipos de ejemplos. La mayoría tomados, algunos de... Bueno, entonces cuando creas una ventana... El PN532 de Adafruit. Básicamente todos los ejemplos de Adafruit se pueden implementar en NFC CopyCut. Este tipo de datos. Porque utilizamos la librería de Adafruit para generar el controlador para el PN532. Así que nosotros solo agregamos unos para que puedan ver todas las funcionalidades a nivel de botones. Y este tipo de estructuras se setean. Y de funciones como ataques de repetición o ataques de espufeo con banda magnética. Un poquito más adelante voy a hablar de uno que usa todas las funcionalidades de la NFC CopyCut. Que es el ejemplo de Read, Replay & Spoof. Para que vean cómo es que funciona esta herramienta, ¿no? El código, lo que voy a hacer es inicializar algunas... Como les comentaba, para ver cómo funciona esta herramienta o qué es lo que hace, hay un ejemplo que utiliza todas las funciones de la NFC CopyCut que se llama Read, Replay & Spoof. Se lo pueden encontrar en el repositorio de Electronic Arts. La idea de este ejemplo es que utiliza todas las funcionalidades. Lo que vamos a ver aquí en este ejemplo va a ser muy simple. Voy a comenzar... Voy a darle play al video para que comiencen a ver qué es lo que hace. Tenemos tres botones. Voy a comenzar utilizando el de MaxPool para enviar los datos al lector de banda magnética. Esta luz me indica que es MaxPool. Lo pongo sobre el lector de banda magnética y me lee mis datos, ¿no? El track del MaxPool puede contener dos diferentes tipos de tracks. Lema track 1 y track 2. Pero si ven, los datos son estáticos. Básicamente tenemos los mismos datos en el track 1 y el track 2. La idea de la herramienta es que yo tengo una tarjeta, por ejemplo, NFC. Puedo utilizar el botón de NFC para leer la tarjeta, los datos que está tomando de la tarjeta. Los guarda en memoria, lo que me indica con esta LED, ya puedo utilizarlos para hacer un ataque de degradación de servicio utilizando los datos que tomó de la tarjeta de manera automatizada. En este caso, esto es un ataque de downgrade utilizando el botón de MaxPool. La idea de esta herramienta es que tú no necesitas tomar el token, guardar el token, y en este caso, se llama la función create window. Si recetó la herramienta, me regresa. Esta es la manera en que nosotros podemos trigirir o crear una ventana en Windows. Obviamente no va a aparecer porque lo que nos ha activado. Yo puedo leer datos literalmente, pero puedo leer datos literalmente de la tarjeta y después implementarlos en una tarjeta. Entonces, así creamos la ventana. Cuando una ventana se crea, bajo por nivel, probablemente llamen a esa función. Por otra parte, como vieron, se prenden dos luces en la parte de NFC. Obviamente variantes. Estas dos luces indican que tenemos un token listo para NFC y otro token listo para Max. Entonces, cuando queremos una ventana, se inicienzan cosas. En este ejemplo, lo que voy a hacer es que tengo el token en memoria. Voy a comenzar leyendo la tarjeta. Acerco la tarjeta y comienzo a leer los datos de la tarjeta. Dice que no leyó inicialmente. Lo muevo un poquito más y comienzo a leer los datos de la tarjeta. Ahí me indica con dos luces que tengo en memoria. Un token para Maxfuck y otro token para NFC. El momento de presionar el de NFC me genera la transacción. Es una transacción válida para hacer un ataque de repetición utilizando el protocolo MSD. Es la idea básica de este tipo de herramienta. Y yo pueda leer datos de NFC, hacer ataques de degradación de servicio o hacer ataques de repetición utilizando estas tecnologías. En sí, la herramienta solo se basa en esos dos tipos de ataques. Pero claro, como les comentaba, se podría implementar para diferentes tipos de cosas. Estoy yendo un poquito rápido para darle tiempo al siguiente speaker. Que pueda continuar con la charla. Bueno, creo que de mi parte es todo. Voy a ver si hay algunas preguntas por ahí. Creo que me fui un poco rápido para ver si podemos aumentar un poco el tiempo. Y por ahí estoy leyendo una pregunta acerca de si la tecnología contactless es vulnerable. Es nueva. Esta tecnología es algo más seguro. La tecnología contactless se basa en dos cosas. Tenemos la tecnología que utiliza, por ejemplo, las tarjetas físicas de NFC. Que utiliza criptograma a nivel físico. Voy a activar frecuentemente de esto. Tenemos la tecnología que utiliza Android, por ejemplo. Exactamente. Entonces tenemos RCX y RDX. Una tecnología se basa a nivel de hardware. Para hacerlo más corto, RCX y RDX es una de las más seguras. Es la estructura que ustedes vieron hace un momento. Pero si la implementación a nivel de sistemas de pago no es la correcta, puede ser fácil. A nivel de Android, por ejemplo, como Google Pay implementa este tipo de tecnología. Y nos vamos a este lugar que se llama CLS. Son tokens que se generan previamente en nube. La idea de generar tokens previamente en nube se basa en que están prevalidados. Lo que significa es que yo puedo obtener ese token, guardarlo y reutilizarlo en un tiempo determinado para poder hacer este tipo de ataques. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí. Creo que de mi parte es todo. Se te ha logrado. Bueno, Salvador, muchísimas gracias. Un tema súper interesante. Un tema que en todos los países nos preocupa. Quiero agradecerte y felicitarte por estas investigaciones de tanto valor y los proyectos también de tanto valor para todos. Mil gracias por sumarte a OWASP y por colaborar como siempre. Un placer, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Salvador. Un placer, gracias. Bueno, seguimos con la penúltima conferencia de la noche. Va a estar con nosotros Héctor Aguirre. Héctor Aguirre es el líder del capítulo de OWASP en Paraguay. Bueno, no pasa nada. Desde el año 2012. Es consultor en seguridad de información y en ethical hacking. Héctor realiza charlas, seminarios, cursos sobre seguridad de información y ethical hacking en forma periódica y permanente. Claro, es representante de Easy Council en Paraguay. Bien, para las asociaciones CH, SHFI, EXA, CISO. Es miembro de ARAPTI, la asociación de profesionales ETI latinoamericana. Y bueno, colabora también como miembro consultor en varios comisiones de tecnología de información en Paraguay. Hoy Héctor va a estar presentando una conferencia sobre ethical hacking defensivo. Estaba Héctor con los últimos ajustes del navegador y se también está allá con nosotros. Luego de esta va a venir Víctor Vera para cerrar un poco el segundo día. Aprovecho estos minutos para comentarles que los dos CTF están en línea y funcionando. Está el canal de Telegram como medio de comunicación también para todo el evento. Al igual que lo que estamos transmitiendo por LinkedIn y por la cuenta oficial de Twitter de OVAS Latam. En un minuto para ver cómo viene Héctor con la conexión. Ajá, listo. Entonces esperemos que sea el correcto. Vamos acá. Les pido unos segundos más a ver si solucionamos este tema de conexión de Héctor. Entonces ponemos esto que está acá y ponemos acá. Y como podrán ver en kernel, porque esta es una dirección de kernel, en kernel podemos ver cómo se creó nuestra ventana satisfactoriamente. Ok, entonces este es más o menos, si no bien cabieron qué es lo que pasa en kernel, bueno, esto es lo que pasa en kernel. Se inicializan las cosas y aquí podemos ver nuestra cadena. Entonces yo, como dije para resumir, en referent class, que es la función vulnerable que nos vamos a explotar, en Rx es lo que les mostré primero y en Rx es lo que les mostré segundo. Donde vieron la cadena es este que está acá, básicamente, Rx. Bien, sigamos. Entonces nosotros podemos ver que en el parchado se está... Vale, ahí mejoré mi micrófono, espero que me puedan escuchar mejor. Entonces, en el parchado, ¿dónde está ese parchado? Aquí, listo. Entonces uno puede ver que en esta dirección... Esta que está acá. Esta que está acá. Entonces sabemos que Rci, ¿qué cosa era? Rci era R... Acá está, Rx más 48. Si nosotros nos volvemos a mirar a nuestro debugger... Ok, este es más 98. Si vamos más abajo... Ah, pero este es... Disculpen, ¿eh? Este es Rx, no Rx. Entonces... Y R... Aquí. Bueno... Ok, entonces este es Rx, ¿vale? Y si nosotros vemos este que está acá, podemos observar que 48 es esta... ¿Vieron el 48 aquí en el otro código? Entonces, esto es esto, ¿no? Muy fácilmente, con un poco de experiencia, vamos a ver que se refiere a este. Bueno, miremos el código otra vez vulnerable. El código vulnerable... El código vulnerable, que es este, que es más 88. Si nosotros nos volvemos a mirar en el... Acá... Es justo menuname. Entonces, en menuname, donde se encontraba el nombre... Leading... Es justamente hacia esa referencia. Esto nos da mucha información, ¿no? Esto nos está diciendo que se está alocando una nueva dirección de memoria para este menú. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente está haciendo esto porque probablemente... Y sé que es así... Este menuname, al no crearse nuevamente, lo que estaba haciendo era generar un free... Que no debería haberse generado. Es decir, que se liberaba esa dirección de memoria cuando no se debe haber liberado. Los que programan, tal vez en Java, no sepan un poco de esto, de liberación de memoria, porque el garbage collector se encarga de hacer todo eso, o tal vez otro tipo de lenguaje que tenga el garbage collector. Pero si tú programas, por ejemplo, en C o en C++, tú tienes que encargarte de hacer eso. Entonces, se tienen que liberar. A eso le decimos free. O un anglicismo... Un anglicismo que usamos mucho es frita, ¿no? De freír, pero es free con la TA. Ok, entonces esto es lo que está pasando en este momento. Eso es lo que está pasando y es lo que tenemos que ver. Cómo generar eso. Cómo generar que se genere un free arbitrario para que nosotros podamos generar el crash, que es básicamente el core de esta ponencia. Bueno, hay un código fuente de Windows liquiado, que es lo que yo uso mucho, más Reactos, que es una versión de Windows reverseado y libre, que nos da información al respecto. Si nosotros buscamos la misma dirección, refrain class, es más, tenía que haber, tal vez, buscado primero por aquí, podemos ver que WND, que es lo que yo les había mostrado hace un momento, es justamente el segundo argumento, y el primer argumento que era RCX es PCLS. Entonces, nosotros podemos notar que el primer argumento que es PCLS, y está genial, porque incluso los comentarios dicen un poco de lo que está pasando. Así que está buenísimo los comentarios. Dice, dice, if the window is on the same desktop as the base class, just increment the window.com. Entonces, nosotros tenemos que va a ir para hacer esto. ¿Qué quiere decir? Que si el parent, el desktop parent, es igual al desktop actual, o al de la ventana, salimos. Y esto es malo para nosotros, porque nosotros queremos, no queremos que este chequeo se cumpla, porque nunca podríamos triggerar la vulnerabilidad. Este es el primer chequeo que tenemos que nosotros hacer. Bueno, ¿qué pasa? Que, bueno, y esto voy a mencionar muy rápido, todas las ventanas se alocan o les pertenecen a desktops, ¿sí? En realidad, esto va un poquito más a RA, a Station, los Station engloban desktop, pero bueno, es mucho tecnicismo. ¿Ok? Entonces, cuando tú creas una ventana, esto internamente se vincula a un desktop. ¿Ok? Es lo que se llama en kernel. Tomen desktop como un objeto abstracto. ¿Está bien? Para que no nos compliquemos con el tecnicismo de esto en particular. Lo que tenemos que hacer es cambiarle el desktop para que podamos nosotros triggerar la función. Es el primer paso para poder hacer. Bueno, vamos a hacer eso. Hay una función que se llama createDesktop. Genial. O sea, Windows nos ayuda un montón con los nombres. Y nos permite hacer eso, ¿no? Obviamente, si se dieron cuenta, tiene que ser en el proceso de la creación de la ventana. Y el proceso de la creación de la ventana es justo cuando llamas a createWindows. Así que uno tiene que llamar a createDesktopA, que es para crear un desktop nuevo. Y este if que ustedes pueden ver aquí no se cumpla y no nos bote a patadas. Tiene que ser antes de createWindows. Y es lo que estoy haciendo. Creo una ventana y lo genero aquí. Y lo que tengo que hacer es setear la ventana. Porque lo creo, pero está en el aire. O sea, todavía está en el limbo. Cuando nosotros seteamos, es decir, establecemos ese desktop en nuestro thread actual, lo que estamos haciendo es, básicamente, es que esta condición no se cumpla, ¿no? Que el desktop del padre, como les dije, es un objeto abstracto, donde cada ventana se le pertenece... Digamos, cada desktop le pertenece a un conjunto de ventanas, sean distintos. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto ya hemos podido bypasear, digamos, este primer if. Pero no es suficiente, porque este if no hace nada por sí solo. Bueno, sigamos mirando más abajo. Si se dan cuenta, acá se llama pclsClone. Este pclsClone lo que hace es, básicamente, clonar pcls. Acá se puede observar cómo clona más abajo, ¿ves? Aquí lo que está haciendo es clonar. Y acá ven el classAlloc, que tal vez se recordarán. Y si no recuerdan, pues solo estoy diciendo que eso pasa. El copyMemory, que tal vez vieron hace un rato, que se llama minMove. Bueno, en este caso se llama copyMemory. Y lo que hace es clonar pclsClone de pcls, ¿no? O sea, es decir, la estructura original, cls, hace un clon. Se llama clsClone. Esto ya nos mete mucho en contexto, porque si en realidad se está haciendo un clon, y hay dos estructuras iguales, y es muy lógico que tengan que... Todos los ítems tienen que ser iguales y tienen que tener en cuenta de que si alguien está alocando algo, como en este caso, de className, tú también tienes que alocarle, aparte de su propio chunk, a su propia dirección de memoria, ya que si nosotros liberamos una estructura, esa dirección de memoria dejaría de existir, entonces tienen que ser independientes, por lo menos las direcciones de memoria que comparten, las direcciones de memoria donde se alocan las cadenas, como por ejemplo el menuName, que decía Lyric. Esto pasa en ANSI className, ¿no? ¿Qué es ASIN className? Bueno, básicamente esto. Este className es esto que está acá, y ven que sí genera un alloc, pero si bajamos más y buscamos un menúName, que ya me pasé al parecer, me demora un poco, pero es que la letra grande la verdad que me mata, no me deja verlo correctamente, pero no, no pasa nada, lo que puedo hacer es sacar ese name, bueno, este es cuando registra, Y cuando lo registran, se crea el menuName. Lo que voy a hacer es volverlo con letra pequeña, para el class, y así lo busco más sencillo, y luego se los muestro. Si no lo encuentro, no pasa nada. Es así, o sea, pasa. ¿Qué pasa? Ah, vale, ya me di cuenta. No, no aparece, porque obviamente no le crea nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en este copy memory, lo que hace es copiar todo, es decir, lo único nuevo que está creando es la dirección para className, pero para menuName no, no lo está creando, es decir, la misma dirección lo está creando. Esto lo que hace es que la misma dirección de memoria se repite en dos estructuras separadas. Es decir, que si nosotros podemos controlar una estructura, liberarla, la misma dirección de memoria que se comparte en las dos estructuras clones, una va a dejar de existir, pero la otra estructura va a seguir referenciando a una dirección que no existe. Entonces, si nosotros vemos en una dirección, si queremos acceder a una dirección que no existe, ¿qué pasa? Pues, en programación, en user, en el nivel de usuario, muere el proceso. Pero en kernel, generamos un DOS y eso es nuestro objetivo. Así que, lo que tenemos que hacer aquí es poder controlar ese menuName. ¿Cómo controlamos ese menuName? Bueno, existe una API en Windows, así que Windows nos soluciona esto, obviamente hay que conocerlo, que se llama setClassLongPtr. Este setClassLongPtr lo que nos permite a nosotros es básicamente eso. Como tenemos dos estructuras clones, una de ellas lo que va a hacer es cambiar el menuName, que antes era el leading, y le va a poner cualquier nombre que nosotros querramos. Pero, ¿qué pasa? Que al ser clones, dos direcciones distintas, una se va a liberar, pero la otra va a quedar la referencia. ¿Sí? Esto tal vez sea más sencillo verlo en una imagen, que se los puedo mostrar acá, muy rápidamente, para que así les quede la imagen en la mente y no se estén perdiendo con tanta explicación, que básicamente es esto que está acá. Esto creo que sí se ve bastante bien, ¿no? Dos ventanas iguales, clones, apuntan al mismo título. ¿Ok? Pero si nosotros hacemos, llamamos a set class long ptr, esta ventana, le cambiamos el título, por así decirlo, pero la ventana clone sigue referenciando a la misma dirección. ¿Qué pasa? Que como ya la liberamos, ya no existe nada, pero la referencia se mantiene, la dirección de memoria se mantiene. Entonces, lo que nosotros hacemos es provocar eso, ¿no? Y provocar eso nos permite a nosotros generar un crash, que es el primer paso para poder crear un exploit. ¿Sí me dan un minutito? Y este, y en este caso, vamos a ver aquí, y voy a ponerle noxy. Y entonces, ¿qué va a ser esto? Que básicamente lo que va a ser esto es generar ese código, esa premisa que va a, o que vimos anteriormente, ¿no? Esto. Lo que va a hacer es esto, que el título va a cambiar, pero este mismo título que queda aquí, este clone, va a seguir referenciando aunque no exista nada. Cuando acceda a ese lugar que no existe nada, va a generar un blue screen. A ver, cruzo mis dedos que pase, porque todo puede fallar, obviamente, pero si todo está bien, diría, voy a desactivar, clear, cerrar esto, voy a copiar el binario que he programado, que ustedes pueden observar que es así. Entonces lo que voy a ver es desktop, y ¿cómo se llama? OWAS. No pasa nada porque pasa que puse los breakpoints antes. Así que voy a hacer esto, voy a hacer esto, y ya está. Acá se me congeló. Voy a darle go a mi, acá está la excepción. La excepción, fatal system error, es básicamente lo que pasa cuando generas un blue screen, y eso quiere decir que funcionó. Este, veo, este blue screen funcionó. Si le damos go, y a ver si Mateo me puede decir cuánto tiempo me falta, vieron un bonito y sexy blue screen. Esto hace que nuestra demo funcione en vivo. Por último, dos minutos, Knox. Dale, tranquilo, tranquilo. Aquí ya terminé, sí. Así, aquí pueden aplaudir ustedes, en sus casas. No los escucho, Bien, un aplauso. Sí, sí, gracias. Esto lo que hace es que funciona este crash. Como pudieron ver, pudieron ver este tipo de exploits, escogí uno más sencillo para que más o menos se pueda entender, pero es lo que hacemos en nuestro día a día en los que estamos en el Security Researcher, pero enfocado a todo lo que es Exploit Development en Windows. Voy a iniciar otra vez el start en Windows y este tipo de habilidad es un user start free. Sí, un user start free significa usar después de liberar. Entonces, como hemos liberado este chunk, lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a crear un montón de objetos en kernel para que ocupen ese mismo lugar de la dirección que se alocó. Si vamos acá, acá verán un for, es decir, básicamente lo que quiero es ocupar con un montón de cosas y este lugar que no existía nada que pueden ver ustedes aquí en verde, espero que se vea bien, dijo en rojo, aquí básicamente dice free porque no existe más, pero cuando nosotros hacemos este for, esa misma dirección dice que se alocó, se reservó la información memoria en ese mismo lugar. Bueno, esto es lo que se hace cuando se genera un user start free luego nosotros hacemos un montón de primitivas que no nos me alcanza el tiempo para mencionarla, es más, esta es una charla mucho más larga que la resumí porque les muestro paso por paso como el debugger, o sea, todo lo que pasa con el debugger cuando se hace el clon, cuando se hace la copia, cuando se cambia los contextos, etcétera, pero en más tiempo no vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo siguiente para hacer ya el final. Voy a mirar los procesos que están aquí. Esto que está acá se llama los explorer, podemos mirar los procesos y podemos ver básicamente el integrity level, el integrity level hasta system. y medium. Bueno, pueden notar que mi notepad es medium y que con el exploit una vez terminado yo puedo elevar cualquier proceso, es más, no solo de medium sino de low, solo que, bueno, me olvidé configurar eso, pero, mirenme, funciona en low, es decir, que si ustedes están en sandbox como por ejemplo de office o de flash y logramos explotar, aquí no se necesitan, aquí lo hacemos, aquí mostramos cosas, vemos en vivo, ajusta el peligro. entonces lo que voy a hacer es básicamente ejecutar el mi exploit terminado que es este que está acá, que es, me olvidé decirles que es un exploit encontrado en el 2019 y voy a ponerle el pit, es el process identifier 3008 3008 3008 3008 Ahora lo arreglo. Espero que funcione. Sí, esto no sé cómo está pasando. Debería pasar. Ah, ya sé qué. Bueno, falla, fallo. ¿Es waiting? Yo toque hice. Ah, ah, ah. No, es un breakpoint. ¿Por qué no brinquea? Un ratito. Es un breakpoint que estamos matando el proceso, es lo que está pasando. Por eso que no se está viendo cómo funciona. ¿Qué vale? Pero lo que voy a hacer es esto. Todo. Lo vemos. O sea, es que uno va. O sea, andemos en vivo. Vamos, conecta, conecta, conecta. Un montón de breakpoints en todo el código que metí. No, no me conecto. Ah, ya sé por qué no me conecto. Porque cuando reinicie, no reinicie correctamente. Tengo que activar el debugger. Tranquilos. Paciencia, por favor. Voy a revisar algunas cosas que han puesto el chat. Mentor. Bueno, básicamente yo aprendí solo. Antes que yo conociera a Francisco, le respondo. Antes que yo conociera a Carlos Latinos, yo hacía chips para juegos. Desde los 16 años aproximadamente. Y aprendí solo. Así que no necesitas un mentor. Necesitas muchas ganas. Y no necesitas ser genio. Porque yo no soy genio. Necesitas ser laburantes, como se dice aquí en Argentina. No soy argentino, pero vivo aquí en Argentina. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos no somos genios. Genios son los que ganan Primes Nobel o hacen grandes cosas. Matemáticos, criptógrafos. Esos son genios. Nosotros somos laburantes. Nosotros sudamos. La frente. Esos somos nosotros. Y podemos hacerlo. Bueno. Bueno, entonces yo creo que acá debería funcionar. Disculpen por el tiempo más que me estoy tomando, pero... Voy a crear... Ay, creo que no puse... No le puse breakpoint. Sí, sí, sí. Ah, tranquilo. Mientras... Mientras respondía, también iba arreglándome el código. O sea, para que no genere breakpoints. 6, 8. O sea, 8 creo que acá. 8. O sea, bueno. Por lo menos está... Por lo menos está generando blue screen. Eso está bueno. Ah, acá hay uno. Bien. Lo que voy a hacer es básicamente. Lo que voy a hacer es básicamente. Voy a hacer esto. Una de las dos. Bueno, me creen. Con razón. Ya. En la otra pantalla estoy... Haciendo cosas a la par. Este es el... Lo probé, solo que me está jugando la mañana pasada de... Y que no estaba tachado el debugger y al no estar atachado el debugger por eso se murió el proceso todo el tiempo. Bueno. Pero bueno. Por respuestas... Claro, o sea... Sí Roberto, básicamente es por la experiencia La experiencia te dice que te ayuda un montón Pero hay cosas que nosotros no sabemos Por ejemplo, uno termina aprendiendo Para poder hacer exploit para Zamba No conozco Zamba, no conozco el protocolo No conozco cómo funciona internamente Así que me toca entender todo eso Y cuando entiendo ya me lo puedo aprender de memoria Bueno, de memoria no, automonota Tengo la mente de... Ya sé, cuando tenía 17 años Bueno, si no funciona acá, ya pues Ya está hecho Con todos los breaks, como tú haces Las cosas que paran, son todos los breaks que puse Esperar Voy a morir el proceso Tenía que haber visto antes que lo que pasó Y aquí lo que puedo hacer es Bueno Disculpen en esto que no me había fallado Pero bueno, siempre les digo Me funciona una y luego no me funciona otra Eso siempre Esta no, es este... Sí 30-20 Vale Ah, ya está Ah, ya está Sí Funciona Pero bueno Por lo menos les muestro el lindo screen Este es porque Este es porque 24 A los breaks Ejecutan Ya Si todo sale bien No le voy a dar enter Porque El screen Si todo sale bien Esto deberías tirar Acá Acá es Este el notepad que pasó en medi Que estaba Ajá Funcionó El notepad que estaba En medium ¿No? Por ejemplo Si tú generas un notepad ¿Ves? Este medium Pero el exploit lo que hizo Es elevarlo a system ¿No? Y puedo elevar cualquier tipo de proceso No sé si se ve No sé cómo Agrandar la La fuente aquí Pero básicamente Es eso No, no, no No sé cómo agrandar la fuente aquí Bueno Pero bueno Espero que se vea Aquí dice system Y no medium Entonces el exploit funciona Y este es como Básicamente elevamos Desde un nivel Un proceso que no tiene Nada de privilegios Low O app container A system Bueno Ahí Aplausos otra vez Gracias por la atención Bueno Excelente Excelente Felicitaciones Noxy Muchas gracias De vuelta Por compartir Todo el conocimiento Que tenés En estos temas Y se notó en el chat Mucha gente Fascinada Y preguntándote Así que si tenés unos minutos Después para contestarles Por chat Sí, claro Buenísimo Pero se nos fue al tiempo Sí, sí Salvador Así que nada Solo despedirte Y agradecerte una vez más Seguimos hablando Un abrazo grande Chau Chau Bueno Salvador Bienvenido Salvador es Investigador de seguridad Enfocado en sistemas de pagos Hardware y prototipos especializados Salvador ha presentado Sus investigaciones Relacionadas con Fallas de seguridad En sistemas de pagos Y procesos de tokenización En conferencias como Black Hat Cruces Tú Imprim